¡Suscríbete al canal! 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 Va a ser mi primera votación. De chico mi papá me decía, oye, acompáñame a votar. Me acuerdo que había como una sección que era como para niños. Entonces me emocionaba, como que el niño dice que votaba y participaba de alguna manera del proceso. Me interesa como forma de expresión. Tengo varios festejos, metes gol y te haces la cumbia villera. Está en nosotros darle todo el poder que realmente tiene el voto. Cocinando en casa, si no gastes de más, ahorra y gana. Cocinando en casa, cocinando en casa, hazte que esté en tu casa. Cocinando en casa, nutrición y amor, la comida en casa. Señoras, muchísimas, muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Cocinando en Casa. Bueno, estamos preparando un delicioso bistec en salsa ranchera que tengo aquí. Tengo unos deliciosos ajitos que voy a agregar a mi preparación. Aquí está, es únicamente para darle sabor, porque ya voy a pasar la carne a la sartén para sellarla a fuego muy, muy bajo. Obviamente no lo puedo hacer sin antes darle ese toque tan maravilloso que la comida debe llevar. A mi ver, es muy importante que agreguemos ajo. Es de suma importancia que cocinemos con sabores fieles, sabores reales. Yo utilizo muchísimo el ajo, usted ya me conoce. Aquí está. Vamos a, en este caso utilizo los dientes muy, muy, muy pequeños. Lo estoy, lo corté en partes medianas para que se alcance a distinguir. Aquí está, vamos a agregarlo aquí. Vamos a agregarlo aquí. Vamos a agregar un toque de grasa. Aquí está, vamos a agregar un toque de grasa. Y dejar los ajos ahí un momentito sin que se quemen para que no le dé un sabor desagradable y que no se amargue el ajo. Recuerden que la carne la voy a sellar a fuego muy, muy lento. Sellar es cuando mi carne va a pasar a la sartén y va a cambiar completamente de color por todas las partes. ¿Ok? Va a quedar sellada. ¿Qué es lo que sigue? Tengo aquí las papas. Usted pudiera decir, ah, vamos a pelar las papas para hacer esa preparación. Nosotros no vamos a pelar las papas, vamos a hacerlo así como va. Vamos a utilizar la cáscara. La cáscara es riquísima. Créame, no le va a pasar nada si usted cocina este bistec en salsa ranchera con la cáscara. Al contrario, le va a dar un sabor maravilloso, un sabor único, un sabor muy, muy diferente y no nos pasa nada cuando cocinamos con cáscara, ¿ok? Créame que si alguien le ha dicho, es un mito. La cáscara tiene muchísima, muchísima fibra y es muy, muy, muy nutritiva. De hecho, hay botanas, hay comidas que se hacen en base a lo que son las cáscaras de la papa. Así que es riquísimo. Como hay quien se come también la ralladura de la zanahoria, que la prepara como botana. Cuando nosotros pelamos la zanahoria, que decimos, ay, lo voy a tirar. No, no lo tire, prepáralo como botanas. Eso sí, nada más lávelo muy bien. Póngale limón y chilito y verá qué rico. Le vas a ver y estoy segura que va a ser también una de sus botanas favoritas. Y sabe que es pura, pura fibra. Vengo para acá porque recuerde que no quiero que se me queme el ajo. Entonces ya voy a, ya voy a bajar el fuego y voy a agregar la carne. No está quemado, está dorado, ¿ok? Está dorado. Aquí está. Voy a agregar la carne. Pongo esto acá para lavarlo. Y listo. Voy a utilizar esta cuchara. Y lo voy a dejar un poco ahí para que se selle tranquilamente. Miren el fuego, el fuego está muy, muy bajo. Ahí está. Listo, lo dejamos ahí y vengo para acá. Sigo con lo que estoy haciendo, que son las papas. Las papas las estoy troceando en cubos de buen tamaño, cubos medianos, para que la cocción sea rápida y que no queden crudas por dentro. Pero que tampoco se nos desbaraten. Recuerden que van a ir en una salsita, una salsita un poco jugosita, que en un momentito más vamos a preparar. Es más, a ver qué, voy a ir prendiendo el agua. Tengo aquí tantita, tantita agua. Es muy poquita agua que yo voy a utilizar para preparar una deliciosa salsita. Ranchera, ahí está. Voy a ponerla a hervir. Ahorita le voy a agregar cebolla y ajo. Un poco de tomate. Y obviamente la base principal de mi salsa, que le comenté, que es el cilantro. Aquí está. Esta pequeña parte nada más de la papa que está dañada, la voy a retirar. Por cuestión de gusto. Aquí está. Le comentaba que en días pasados estuvimos llenos de fiestas, de festejos. Ya vienen las vacaciones largas, tiene que ir usted pensando en qué va a poner a hacer a sus hijos. Recuerde que es muy, muy bueno mantenerlos ocupados, mantenerlos con la mente ocupada, fuera de los peligros, fuera de las drogas, fuera de tantísimas cosas que hay hoy en día. Del portar tan grande de oportunidades que es internet, pero a la vez es un arma de dos filos. Así que yo creo que está en el momento ideal para que usted empiece a buscar dónde va a poner usted a estudiar o qué va a poner a hacer a sus hijos hoy en las vacaciones largas que ya están, la verdad, a la vuelta de la esquina. Ya vamos a tener consumiendo a nuestros hijos. Porque no sé si le ha pasado que cuando más están en casa los chamacos, es cuando el camino en casa es cama, refrigerador, refrigerador, cama. Cama, mesa, mesa, refrigerador, refrigerador, cama. Entonces, es cuando ahí nuestro gasto sube. Nuestro gasto sube muchísimo. Nuestra quincena sube muchísimo. Entonces, tenemos que ideárnoslas para mantener una quincena promedio y obviamente pues para darles buena alimentación a nuestros hijos y obviamente mucha fruta, mucha agua, muchos jugos y cosas nutritivas, económicas, sobre todo y saludables. Aquí está. Voy a ver cómo va la carne. Aquí está. Ya empezó. Mire, aquí ya empezó a sellar. Esto es sellar cuando está cambiando de color. Mira esta carne, por ejemplo, que tiene aún una parte roja. Ahí se aprecia muchísimo, muchísimo mejor. Pero esta, por ejemplo, ya está casi completamente sellada. Dijimos que la íbamos a manejar a un fuego muy, muy suave. Aquí está. Me vengo para acá, continúo lo que estoy haciendo, que es troceando la papa. Este plato es muy, muy rendidor. Todo aquel plato que lleve mucha verdura, muchísimos vegetales, son platos, la verdad, económicos, nutritivos y sobre todo lo más importante, ¿sabe qué? Rendidores. Rendidores, porque ahorita de repente, o no sé si le ha pasado que a veces cocina exactamente para cuatro y nos llegan dos más. Entonces, para comer bien. Y aparte, los guardaditos no estorban, ¿eh? Siempre podemos hacer el domingo de buffet o el sábado de buffet y créanme que nunca, nunca estorban. Una pequeña sugerencia que yo le voy a dar en cuanto a los guardaditos es la siguiente. Le voy a decir que etiquete cada guardadito con la fecha que usted lo haya cocinado. Esto es muy, muy importante. Así usted no guarda cosas de uno o dos meses atrás, ¿no? Pero es muy importante que le pongan qué es lo que es y obviamente la fecha de preparación en la que lo elaboró. Aquí están ya todas nuestras papas troceadas con todo y cáscara. Aquí está. A ver usted, que nos va a quedar riquísimo. Miren, no desperdiciamos absolutamente nada. Acá están, vengo para acá. Ya está casi sellada nuestra carne. Voy a agregar un poco de sazonadores que son, bueno, es sal, pimienta. Yo ya lo tengo aquí todo enfusado. Es sal, pimienta, ajo. Y agregué un poco de hierbas de Provenza porque quiero que tenga un toque diferente. Son hierbas muy económicas, ya lo sabe, que puede usted encontrar en el súper o a la vuelta de la esquina. Es muy, muy fácil. Solo que a veces no leemos las letras chiquitas. Aquí están. ¿Qué sigue? Voy a pasar las papas para acá porque es lo más grueso y es lo que requiere cocción un poco más, más lenta. En lo que yo voy por las papas, vamos a un corte. No se mueva. Recuerda que estamos Cocinando en Casa. La visión y amor. La comida en casa. Cocinando en casa. Este es solo el comienzo de esta gran historia. Llevamos 75 años de compromiso y esfuerzo por mantener a nuestros lectores informados de manera oportuna y veraz. Donde quiera que estén y siempre a la vanguardia tecnológica. El Imparcial. 75 años generando emociones. Cocinando en Casa. Cocinando en Casa. Diviértete en tu casa. Cocinando en Casa. Si no gastes de más, ahorra y gana. Cocinando en Casa. Cocinando en Casa. Hazte que esté en tu casa. Cocinando en Casa. Nutrición y amor. La comida en casa. Cocinando en Casa. Señora, muchísimas gracias por continuar con nosotros en Cocinando en Casa. Me puse a preparar la salsita que le digo con la orilla que le quité a los tomates y la orilla que le quité a la cebolla. Recuerde que no vamos a desperdiciar absolutamente nada. Vamos a dejar ahí a un codo muy, muy suave. Esto es lo que vamos a usar aquí. Tiene sazonadores. Por eso le ve usted basurita o lo que es el agua. Tiene sazonadores que es pimienta, sal, ajo obviamente. Cebolla, tomate. En un momentito más le voy a agregar cilantro. Voy a incorporar un poco aquí. Recuerde que estoy utilizando fuego suave. Ahí está. Listo. Nos venimos para acá. Porque lo que sigue es muy, muy sencillo. Tenemos, recuerde que aquí tenemos el chile verde. Bueno, primero con el chile verde. Es mucho más fácil cuando lo metemos a una bolsa y lo dejamos sudar porque podemos desprender la piel de una manera muy, muy fácil. Y nuestro chile queda con un sabor, queda intacto. Lo que es la pulpa del chile queda intacta. Y créame que le da un sabor muy, muy diferente. No sé en qué consista, pero le da un sabor único. Que, por ejemplo, a la gente de acá de Sonora nos caracteriza muchísimo eso. Que utilizamos el chile, el chile tatemado para el caldo de queso, para el caldo de verduras, para las salsas. Para la carne asada. Créame que son sabores únicos, sabores incomparables. Atrévase usted a experimentar. Ah, y hablando de experimentar. Si usted quiere convivir con los luchadores guapísimos de SmackDown, le voy a hacer una pequeña sugerencia. Puede convivir con ellos y aparte ganarse un pase doble para ver la lucha, para estar presente en la lucha. Convivir con los guapísimos. ¿Quiere saber usted cómo? Es muy, muy fácil. Si usted nos agrega a la página de Facebook de Azteca Sonora. Y obviamente, si usted sigue nuestro Twitter, que es arroba Azteca Sonora. Ahí nosotros le vamos a decir cómo hacerle. Créame, es una experiencia única que usted y los de su casa tienen que vivirla. No se la pueden perder. Recuerden, estamos en Twitter. Es Azteca Sonora, arroba Azteca Sonora. Y estamos en Facebook también como Azteca Sonora. Aquí está. Voy a trocear el chile un poco. Esto que tiene un poco más. Acá lo voy a pasar a mi salsita. Este otro que está aquí también le voy a quitar esta parte. Y lo voy a pasar a la salsita. Esto me va a servir para pasarlo a mi bistec. Qué cosa tan rica. Me encantan estos sabores, estos aromas, estas texturas. Porque me recuerdan a las aromas de pueblo, a las aromas reales, los sabores auténticos. Aquí está. Este le voy a dar una pequeña enjuagadita para quitarme yo las impurezas nada más de la mano. Aquí está. Pero si usted se fija, mire, la pulpa queda completamente entera. Queda perfecta. Si no es que perfecta, queda casi, casi perfecta. Ahí está. Vamos a quitar esto un poco. Aquí está. Ok, vamos a trocearlo un poco más. Porque recuerden que nos va a servir para nuestra preparación maravillosa que estamos haciendo. Aquí está. Voy a enjuagar un poco lo que es la tabla. Porque lo que sigue es que voy a trocear la cebolla para incorporarla a mi preparación. Preparación que yo no he tapado aún. ¿Por qué? Porque quiero que respire todo eso. Quiero que me quede seco. Porque quiero que ese sabor característico que le va a dar a mi carne, a mi papa, a lo que es mi bistec, en salsa ranchera, quiero que sea la salsa en sí, lo que se lo dé, el jugo. El sabor que yo quiero que quede. ¿Ok? Si yo quisiera preservar otro sabor, pues simplemente lo taparía y lo dejaría que se cocinara en su jugo. Aquí está. Listo. Vamos a dejarlo un poco ahí y continuamos a fuego suave. Acá está. Me vengo para acá porque voy a trocear. Recuerden que esta cebolla yo le arranqué lo que son. Le arranqué las orillas para pasarlos a la salsa. Ok, aquí está. Voy a utilizar únicamente la mitad para agregarlo a mi bistec. Aquí está. Aquí está. Delicioso. Me gustan muchísimo los sabores fuertes. Me gusta el sabor de la cebolla, me gusta el sabor del ajo, me gusta el sabor suave del cilantro, me gusta el sabor fuerte del romero. Me gustan, híjole. Todos esos sabores tan naturales. ¿Qué sabías la naturaleza, no? Los sabores tan maravillosos que nos dio. En las hierbas, en las especias, en el grano, en los tubérculos, en tantas, tantas cosas que nos dio sabores tan únicos, tan maravillosos. Aquí está. La cebolla es uno de ellos. Aquí está. Listo, miren nada más que chulada. Esto, así como usted lo ve, lo voy a pasar directamente a la sartén en lo que nosotros vamos a un corte y regresamos. No se muevan, recuerden que estamos cocinando en casa. Señora, muchísimas gracias por continuar con nosotros. ¿Qué es lo que tengo acá? Ok, tengo la preparación que teníamos hace un momentito en la estufa. Tengo lo que es cebolla, tomate, un poco de chile verde, obviamente agua con sazonadores y voy a agregar cilantro, que es lo que voy a utilizar. Y un poco de la salsa de tomate que le había comentado anteriormente. Aquí está. Tengo acá tomate que ya piqué finamente y no tan finamente, ¿no? Se lo voy a agregar de una vez aquí a mi preparación. Al igual, se voy a agregar el chile verde. Obviamente le voy a hacer una sugerencia con este delicioso bistec en salsa ranchera, que lo acompañe con un delicioso arroz rojo, que lo acompañe con unas tortillitas de maíz riquísimas. Pero la verdad, la verdad, acompañen con frijolitos, arroz rojo y las tortillitas de maíz. Es una chulada, señora. Vamos a preparar la salsa. Recuerden muy bien que cuando la preparación está caliente, suele concentrar lo que son gases. Y ya sé, Cartier, otro día me pasó también que me botó y Cartier salió corriendo, pero si no lo encontraba, iba por todas las 5 de mayo, grite y grite, auxilio a los bomberos. Pero no le pasa nada, exagerado. Ok. Tengo aquí el tapón y tengo obviamente esta toalla. La voy a utilizar. Ahí está. Es algo muy sencillo, recuerden que llevaba, yo iba a decir que oliera, pero, pues, si no puedo oler, mire, señora, huele riquísimo. Vamos a enjuagar lo que quedó aquí. Vamos a pasarlo. Y esta salsa, que es muy sencilla, usted ya la vio, la vamos a agregar a lo que es nuestro bistec. Y lo vamos a dejar cocinar así, a fuego suave. No voy a montar plato porque quiero que se cocine lentamente un poco más. Quiero que se cocine en esa salsita, quiero que quede ese jugo tan maravilloso. Si hubiéramos querido otro sabor, hubiésemos podido escapar el sartén. Pero la verdad, quiero el sabor, quiero el sabor de mi salsita, quiero el sabor de mi salsa ranchera que acabamos de preparar. Miren nada más, qué textura tan deliciosa. Yo quisiera, y de verdad se lo confieso, yo quisiera que usted pudiera percibir estos aromas, estos sabores que tiene la cocina que preparamos en casa. No hay nada, nada más maravilloso que cocinar en casa. Obviamente, en cuanto a sazonadores, vamos a agregar sazonadores al gusto. Aquí están. Agregue sal, pimienta, ajo en polvo y ya sabe que tenía un poco de hierbas de Provenza. Aquí están, son hierbas de Provenza, son pequeñas, el frasquito, pero nos rinden muchísimo, muchísimo. Y voy a dejar que nos buquee por aproximadamente unos 5 o 10 minutos, que quede con un sabor delicioso. Que se concentre la papa, la carne, el tomate, la cebolla, el chile verde, en esa deliciosa salsita que solo nosotros podemos preparar. Le voy a hacer una pequeña sugerencia más. En caso de que usted le quede del caldo de carne de ayer o de antier, que le quede tantito, congélelo. Y lo puedo utilizar para preparar esta deliciosa salsita ranchera con caldito de carne. Créanme que va a saber aún mucho, mucho más sabroso. De la cebolla, del tomate, del chile, cuando usted prepara una salsa, no desperdicie nada. Eso guárdelo para preparar salsitas, eso guárdelo y créanme que tiene un sabor muy, muy característico y un sabor único. En la casa, en la cocina y en la quincena no desperdiciamos nada. El chiste es ahorrar, comer rico, comer sano, comer nutritivo y comer siempre bien. No olvide escribirnos a nuestro correo electrónico, Facebook. En Facebook aparezco como Chef Palacios. Nuestro correo electrónico es cocinandoencasa-chef-hotmail.com Y también agregarnos a nuestra página o darle me gusta y sugerirla con la amiga, de la amiga de la amiga. Nuestra página en Facebook que es Cocinando en Casa y también nuestro Twitter que es arroba cocinandoencasa. Entonces, quiero que sepa que estamos recibiendo sus llamadas con muchísimo gusto en el 108-1500 para cualquier comentario. Para nosotros es muy, muy importante su opinión, es muy importante que nos acompañe siempre. Para mí es muy importante y me es muy grato llegar de lunes a jueves por Azteca 7 hasta la comodidad de su cocina. Yo lo invito a que se quede con la programación de Azteca 7 porque solo tenemos la mejor programación para usted. Nos vemos la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!